Hola amigo de Tauro, ¿cómo estás? Hoy tengo tu canalización para este mes. Mira, tu carta, el rey de espada, céntrate en aprovechar al máximo las vibraciones amolosas que la carta del rey de espada te trae consigo. Este periodo es propicio para cultivar y profundizar la justicia y sobre todo una conexión emocional profunda. Especialmente en el ámbito romántico. Tauro, el dos de pentáculo, especulaciones y azar. Los Tauro son conocidos por su lealtad y su enfoque pragmático en las relaciones. Pero este mes Tauro es el momento de dejar tu lado romántico que florezca con toda la fuerza. Porque el tres de copa nos habla de la alegría y la fiesta, pero este mes, este mes específicamente que viene, es el momento de conectarse con la energía. Con esta energía de fiesta y alegría al tres de copa, es hora de dejar cualquier reserva, entregarte por completo a la experiencia del amor. Porque estás de fiesta amigo Tauro, estás de fiesta. Con el dos de basto nos habla directamente de la abundancia y la libertad de decidir. Abundancia de vida y libertad de decidir. Si estás en una relación Tauro, aprovecha este tiempo para reconectar con tu pareja. A un nivel más íntimo, organiza cena romántica a la luz de la vela, del ideal, planea escapada de fin de semana, juntos y simplemente dedícale tiempo de calidad a tu persona especial. Porque así sentirá más amor, entre más distracción y cosas curiosas tengan ambos, más disfrutan de ese momento. Porque el dos de copa nos habla de la audacia y la abundancia que trae consigo. El diez de basto, diez de basto, nos habla directamente de la carga, la carga y la culpabilidad. Porque los Tauros que están solteros, este es un momento donde tienen que liberarse de las viejas sombras del pasado. A abrir el corazón a nuevas conexiones. Porque la carta del diez de basto te habla directamente de las cargas que a veces las sigues manteniendo. Porque el amor está en el aire para ti. Y es posible que encuentres a alguien que encienda la chispa de la pasión en tu corazón. El tres de basto nos habla de la curiosidad y explorar. Mantén una mente abierta, dispuesta a explorar nuevas oportunidades románticas. Recuerda que el amor no siempre llega en el momento o en el día esperado por ti. Tienes que mantener la fe y la paciencia. Porque el amor en cualquier momento va a aparecer para ti, amigo de Tauro. Sé curioso y explorador. Y te dijo, amigo de Tauro, que la emperatriz. Nos recuerda que el amor siempre está ahí. Pero hay que mantener la fe. Confía en el universo. Porque te va a guiar hacia esa persona adecuada en el momento adecuado. La emperatriz te dice que el amor viene con un romance. Muy buena energía también puede fluir en otras áreas de tu vida. No solamente en el amor, sino también en el trabajo, en la familia. Porque es posible que todo cambie alrededor de Tauro. Y sientas una mayor conexión directamente con el universo. Con tus amigos. Ahí vas a descubrir que a veces hay que alejar todos estos amigos, entre comillas, que vienen solamente cuando tú estás bien. Entonces hay que alejarlos. Experimentar directamente un cambio de rumbo de amistad. En el trabajo ese creativo utiliza el tiempo para basarlo en pareja. Tauro aprovecha de alejar toda instancia de amenaza personal de esas sombras que a veces están ahí y que no quieren salir. Porque tu energía positiva te fortalece, Tauro. Tus relaciones personales son perseguidas diestamente por un estado de renovación y pasión para ti. Y la rueda de la fortuna nos habla, amigo de Tauro, que sin embargo recuerda mantener el equilibrio. Es un equilibrio saludable entre el compromiso romántico y tus responsabilidades diarias a nivel laboral y familiar y de trabajo. Si bien es importante dedicar tiempo a esta energía. Porque tú también, estas relaciones que no han sido muy buenas en el pasado, Tauro. Hoy es tiempo de iniciar y cuidar lo que tienes cerca. Que no sea una obligación, sino que sea una situación de complemento entre dos cosas. Tu pasado y el presente para gestionar el futuro. Toda era un consejo, amigo de Tauro. Viene de la mano de las cartas de la fuerza. Los Tauros este mes van a abrazar esa energía amorosa. Porque esta es la carta de la fuerza. Te permite guiar tus acciones y decisiones con mayor creída. Fortaleciendo una relación existente. Abriendo el corazón de una nueva relación o una nueva conexión. Porque vas a encontrar a tu alma gemela, tu llama gemela. Este es el momento para Tauro de ser poderoso para cultivar el amor en todas sus formas. Tauro, te indico. Por acá, por acá va a aparecer un video. Espero que te guste y que es de gran ayuda para ti también. Tauro, vamos para adelante. Este mes abraza tu energía y condensa todo en proyectos exitosos en tu vida. Te invito a que te suscribas a las canalizaciones de Tauro League en esta eposca de Tauro League. Like para ti.